Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Leíste mi corazón Si un día y un día creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Leíste mi corazón Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, tú que me iriste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, cómo se siente Que ya no es el cielo Que ya no es el tuyo No más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves Sé que no te olvidaré Sé que no te olvidaré Y sé que este adiós no va a doler La distancia no va a borrar los sueños Lo que hicimos Tanto reguero Si algún día quieres volver Aquí, yo estaré esperándote La distancia no podrá Borrar los sueños Lo que sentimos Lo que lloramos Tanto reguero Tanto reguero Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo Cansará mi amor por ti Y nadie te quedará como yo Te amo, como yo te amo ¡Como yo te amo! Yo te amo, cariño Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo Estará mi amor por ti y nadie te quedará como yo te amo Como yo te amo Y siempre estoy pensando en ti Voy a despertar Solo en ti podía pensar Soy cara a ti Forma de flores en jardín Carizante a toda hora te recuerdo Dicio tus besos Escaricias tu mirada Quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Oh, yeah Porque solo me recuerda de ti De tu voz De tu cuerpo quisiera estar cerca de ti En todo momento Siempre estoy pensando en ti Y si la quieres pues dile Dale Mario, dile que la quieres ¿Quieres decirle que la quieres más que nadie? Y como amiga que con consejo puedo darte Dile que tú sin ella no podrás vivir Lo que por mí nunca llegaste a sentir Si en tus ojos vuelves a perdura La ansiedad y el amor y la locura Si en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Te puedo tener que admitir que te desvielo por ella Si no quieres anda decirle te amo No debes perder ni poder Si no eres sin ella Ella te espera Y yo me quedo aquí Si la quieres anda decirle te amo No debes tenerla en tus brazos No debes tenerla en tus brazos Digo no siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Oya Shooter Si abrázame y besame Oya dos of your memories from Selena and Peach Te espero de eso Bésame Nunca me has abrazado Bésame Nunca me has besado Tú eres la luz La luz que ilumina mi vida Escúchame Quiero decirte que te amo Quieres que aquí Tienerte aquí a mi lado Pues tú eres la red La dueña de mi corazón Amame Y te daré Todos mis besos Y todo mi cariño Amame Quieres Amame 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 Y te daré Todos mis besos Y todo mi cariño Amame Quieres Amame 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 Amame